Hola, saludos nuevamente. Bueno, en esta ocasión me gustaría responder un cuestionario que me envió Juan José Rodríguez del canal Libre al Misterio, el cual estamos empezando a colaborar, empezando a poder emancipar, digamos, y poder transmitir los contenidos de los canales emergentes sobre misterio, conspiraciones, el mundo espiritual. Y me envía este cuestionario, lo espero responder ahora, que dice lo siguiente. ¿Qué piensas de la persona que te ha nominado? O sea, Juan me ha nominado en su canal, ha recomendado varias veces. Me parece una persona, digamos, que tiene unos videos que realmente generan una muy buena impresión. Se nota que él ha investigado bastante y representa muy bien sus contenidos. Él mismo también los actúa un poco, genera todo un ambiente que realmente es muy interesante y llama mucho la atención y genera cierta fijación con aquellos contenidos. Los hace bastante interesantes, no los repite como otros canales. Eso es lo que me llamó la atención de Juan. Pienso que es una persona que a futuro tiene mucho que ofrecer, se ve muy prometedor su canal, y por eso lo vuelvo a recomendar, Libera el Misterio, para que puedan ir a visitarlo. La segunda pregunta dice, ¿qué objeto maldito me gustaría custodiar? Me gustaría custodiar lo que es la lanza de Longinos. Aquella lanza que el soldado Romano Longinos se traspasó al costado de Cristo, que es un talismán que ha pasado por las manos de muchos reyes y que incluso Hitler quería apoderarse de él. Hay libros bastante interesantes que hablan de él, como un libro llamado La conspiración de las tinieblas o en otros títulos La lanza del destino. También La lanza del destino fue usada y ha sido usada en series y películas de culto como Constantini, una película protagonizada por Kenny Reeves, y uno de los animes más famosos de la historia que es Evangelion, pero también he usado esta lanza de Longino para las batallas de aquellos robots gigantes y todo. Me parece que me gustaría custodiar ese. Me parece un objeto realmente místico y hay incluso estudios sobre la lanza de Longinos que los invito a buscar. Es muy interesante. ¿Cuál es el testimonio que más me ha impactado? El testimonio que más me ha impactado, esa es la pregunta 3, es Claudio Pastene, un abducido acá en la zona cordillerana del Cajón del Maipo, que él, cuando es entrevistado, se somete a hipnosis por el programa OVNI. El programa OVNI acá en Chile fue realmente un boom, un programa muy profesional, que lo recomiendo, está en YouTube entero, en los años 90. Se somete a hipnosis en el programa y sale al aire en la hipnosis cuando él tiene la regresión y habla en otros idiomas, idiomas desconocidos. Y él dice que unos seres de las estrellas vinieron a hablar con él cuando él fue allá a un lugar llamado el Cajón del Maipo. Y este lugar, digamos que es una zona caliente para los ufólogos, llamada así, con mucho avistamiento. Y él fue abducido por estos seres y se le da un mensaje que tiene que formar, digamos, una comunidad y aportar a la humanidad. Y él, hasta el día de hoy, está en ese camino y formó una comunidad en el norte del país donde hay mucha gente con él, una comunidad agrícola, digamos, muy, muy, digamos, muy pacífica, nada de secta, sino que es un lugar muy tranquilo donde él tampoco quiere ser molestado, pero me pareció realmente un caso realmente impactante de la influencia que generó este contacto con estos seres en Claudio Pastén. Ese es uno de los casos que realmente me ha impactado más. ¿Cuál es el caso que más me ha obsesionado? Digamos que el enigma o caso que más me ha obsesionado tiene que ver con el tema de la Tierra Hueca, de cómo se fue generando esta historia, este relato de la Tierra Hueca, o la Tierra Conco, o la Tierra por estratos, como decía la serie de Espartaco. Espartaco, una serie de dibujos animados de los 80, que hablaba que había estratos donde vivían diferentes formas de vida, más que una Tierra totalmente hueca, me parece esto de capas, de niveles, me parece muy interesante. Y todo lo que se ha generado en torno a alrededor de eso, que siempre se ha hablado a través de la historia, de místicos, esoteristas, algunos científicos, algunos historiadores, han postulado esto de la Tierra Cóncava. Y también acá en el sur de Chile, con la Isla Friendship, esta Isla Flotante, que tendría estos extraterrestres viviendo ahí, curando a las personas, o viviendo ocultos, que podrían ser también intraterrenos. Eso a mí me generó realmente una obsesión por buscar a fondo hablar. Espero hablar en otros videos de eso, porque me pareció realmente, digamos que es como un mito moderno, o un relato moderno de misterio muy importante, la Tierra Hueca. ¿Alguna anécdota del mundo del misterio? Bueno, ¿alguna anécdota del mundo del misterio? A mí me llama la atención todo lo que ha pasado con el caso de las bases subterráneas, bases dulces, por ejemplo. El tema de los seres reptilianos y todo eso me ha llamado la atención conocer casos como de Phyllis Schneider, que dicen que, bueno, se suicidó y todo, y hacía conferencias y hablaba que él estuvo diseñando una base subterránea, y que esta base topa abajo con otras bases más antiguas de extraterrestres que estaban ahí como hibernando y todo. Se forma una batalla y Phyllis Schneider es atacado por un extraterrestre y le hiere su pecho y él en las conferencias mostraba su pecho herido. Esto fue en los años 90 más o menos donde él hace sus conferencias. Lo que le da cierto peso de misterio y cierta validez de que algo ocurrió con el tema de las bases subterráneas. No sabemos desde cuándo están estas bases si son por extraterrestres, si son por civilizaciones ya antiguas desaparecidas y si fueron reutilizadas por, digamos, el Estado profundo, los militares y otras agencias internacionales. ¿Qué, digamos, misterio me gustaría poder resolver? El misterio de la Atlántida me encantaría poder resolverlo porque creo que es un misterio que realmente ha fascinado a la humanidad entera y es así como se han construido decenas de otros mitos, de otras realidades y realmente me gustaría saber qué es lo que ocurre ahí en el Atlántico si es que realmente hay algo donde está ubicada porque se ha hablado de que eran los fenicios, que era una ciudad llamada Tartessos de hace dos mil años o tres mil años en el pasado, pero si es que realmente la Atlántida pudo existir como una civilización que se perdió en el océano Atlántico. Ese misterio me gustaría resolver. ¿Qué hay que hacer en una investigación y qué no? Está la pregunta siete. Bueno, lo que no hay que hacer es estar repitiendo constantemente cosas que otros dicen sin parar y sin comprobar. Eso no me gustaría. Eso lo creo que no, que no, no es que no me gustaría, creo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque simplemente cierra el conocimiento y va un poco, digamos, reduciendo la capacidad de descubrir cosas nuevas. Lo que me gusta hacer siempre, lo que se debe hacer una investigación es buscar varias fuentes, contrastar, nutrirnos de otras vertientes, descartar hipótesis, asumir, si nos equivocamos si la pregunta que nos planteamos sobre algún misterio realmente resulta que es un fake. Si algún misterio realmente no se soluciona, genial, podemos seguir trabajando en eso, pero si realmente es un fake, si realmente es un bulo, hay que asumirlo, no hay que alimentar más eso. Hay que buscar muchas fuentes y ser honestos cuando nos equivocamos. No estar repitiendo por repetir porque es una historia sensacional y todo. ¿Qué libro quiero recomendar? Bueno, el libro que quiero recomendar es El retorno de los brujos, este libro fundacional para el tema de las conspiraciones. Este libro realmente lo recomiendo pero totalmente porque es el que hace un compilado de todos los temas que siempre han impactado a toda la humanidad. tiene que ver con las civilizaciones perdidas, digamos, las sectas secretas, los secretos suprimidos, los seres humanos con superpoderes, extraterrestres, objetos malditos, increíble. Es un libro que en los 50 se realiza a 60 y genera todo un movimiento en lo que es Europa, Francia, sobre todo cuando en la sección que habla de alquimia que contiene una entrevista a un alquimista del siglo XX llamado Fulcanelli del cual no se sabe casi nada y dicen que todavía estaría vivo. Ese libro lo recomiendo. La pregunta 9 me dice ¿cuenta alguna experiencia paranormal que has tenido? Bueno, la experiencia que tuve fue salir una vez de noche al patio de la casa a ver las estrellas con mi hermano siempre lo hacíamos y de repente pasa algo que empieza a oscurecer las estrellas. Pensamos que eran pájaros qué sé yo y no, era realmente un triángulo negro gigante que iba pasando muy lento y sin ruido, sin luz, nada. Entonces, cuando iba cubriendo las estrellas ahí vimos la forma triangular y después cuando pasa hacia las grandes avenidas que hay acá los faroles iluminan la parte baja del objeto y fuimos en bicicleta tras él porque iba muy lento. El objeto iba muy lento y fuimos en bicicleta a perseguirlo y después aceleró, 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 pero iba a muy baja altura. Yo me pregunto ¿cuántos de esos objetos andan por ahí sin que lo sepamos? Después, la pregunta 10, ¿qué lugares has visitado y que te gustaría volver a visitar? Bueno, voy a poner más chileno, nacionalista y un lugar es acá muy extraños de mucho poder que tienen que ver con los que he visitado que se llama las siete tazas acá en la cordillera del sur de Chile la región del Maule hacia la cordillera hay una cascada que tiene siete copones de agua que van cayendo como que fueran siete chakras que van cayendo siete descansos de agua es una cascada inmensa se llama las siete tazas y ahí también es una zona de ovnis de zonas de muchas leyendas y muchos mitos y la energía realmente es bastante fuerte más hacia arriba hacia la cordillera hay un lugar llamado el ladrillado que tiene unas plataformas hechas de ladrillo digamos así de piedra cuadricular que dicen que esa piedra es una formación natural pero los ufólogos y otros investigadores dicen que no que quizás fue dejado por ahí por una civilización antigua para el descenso de ciertas plataformas o sea ciertos extraterrestres que eran adorados como dioses por los indígenas que llegaban ahí y ese era como su lugar de aterrizaje el ladrillado se llama el lugar existe pero dicen que es una formación natural pero es muy interesante la forma que tienen y también hay un lugar ahí de ovnis llamado San Clemente que también la gente ve ovnis de manera muy seguida ese lugar me gustaría ir y quizás quedarme no sé pero hay muchas leyendas en torno a ese lugar es un lugar muy mágico y muy desconocido como muchas de las regiones del sur del mundo entre Argentina y Chile bueno ese ha sido el cuestionario espero haberlo respondido cualquier duda pregunta y consulta en los comentarios yo me despido espero seguir haciendo videos de manera más seguida y espero vernos pronto en otro video tan interesante como este saludos que estén muy bien cuídense y y y y y y y y